Bienvenidos a la inauguración de la exposición de la artista Milton Miranda con ustedes el gerente general de Ligna el señor Pásica Núñez Buenas noches bueno, nuevamente le doy la bienvenida a esta exposición de Milton Milton, agresado de la Escuela con la Universidad Católica en la Universidad de Arte con su primer premio de Adolfo Wisners tres años consecutivos, 1999-2001 la nueva década de intercambio en la cole en Francia ha participado en diversas exposiciones colectivas en las salas de Lima, Estados Unidos y Europa y tenemos las instituciones acá en Perú bueno, acá estamos digamos que esta galería es de San Miguel como sabrán nosotros tenemos 12 galerías a nivel nacional tenemos en Guaraz una galería tenemos también en Ica en Chincha vamos a abrir en Abancay dos galerías en Andahuaylas y Abancay estamos viendo es una galería en Surco y pues es una digamos caer en galería como también bibliotecas nosotros no solamente dedicamos a la enseñanza en inglés sino también si cumplimos cultura tanto en la carta de enseñanza como en la arte visual bueno ahora nos dejo la pista para que pueda hablar sobre su trabajo ¿ok? gracias en primer lugar gracias por haber venido acá acompañarme este día porque esta es una producción que lo he hecho con mucho cariño con mucho amor para todos ustedes y bueno en primer lugar agradecer a Linda por esta iniciativa de querer abrir espacios a los artistas que nos dedicamos a hacer esta labor que es a veces complicada pero también es una labor en la cual todos los que hacemos arte o hacemos pintura o música o teatro lo disfrutamos mucho entonces bueno también quiero agradecer en especial a mi esposa Julia Ortiz porque sin ella yo no hubiera logrado todo lo que he logrado porque ella siempre ha estado ayudándome acompañándome también es artista también es pintora y también agradecer a mi señora suegra a mis señores padres y decirles pues que esta muestra es una muestra que le he dedicado en base como está acá en el tríptico es un pequeño homenaje al cine al cine también al cine en provincia que se le da muy poco espacio siempre se ha hablado del cine del cine que se suplive en Lima pero esta vez yo he querido hablar un poco de esto a pesar de que las imágenes no hablen exactamente no hay imágenes propiamente dichas de los cines en el caso a mi me acerca al cine es el negocio familiar que tuvimos que era el negocio de mi abuelo que era un cine un cine mediano pequeño que la gente en Mala podía acercarse a este bello arte en mi caso yo desde que desde que tengo su razón estaba muy cercano al escran a todo lo que implica la maquinaria que eran los proyectores que antiguamente se usaban unos pequeños carbones para encender la luz que justamente el término arco voltaico surge de esta idea de dos pequeños carbones un carbón positivo y un carbón negativo que de apuntarse producieron una luz entonces estos cuadros es de mi parte un reflejo y una intención de lograr esa idea esa idea de plasmarla dentro de mi propio lenguaje bueno les agradezco mucho por haber venido y que por favor disfruten la muestra gracias con ustedes el señor Richard Bulmana miembro del consejo directivo de NICNA que dará por inaugurada la exposición alante del público asistente le vamos a invitar a nuestro Milton Miranda por este profesor dinámico local la expresión de su vocación artística y nosotros en el Instituto Cultural Perón Nino nos sentimos agradados de la presencia de ustedes y en nombre del presidente del consejo directivo Roberto 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 Borja Marcano declaramos en la verdad la exposición muchísimas gracias acercamos a los señor Richard Bulmana y los invitamos a seguir criticando de la exposición gracias gracias Gracias.